Eres para mí, me lo ha dicho el viento Eres para mí, lo oigo todo el tiempo Eres para mí, me lo ha dicho el viento Amores como el nuestro que dan ya muy pocos Del cielo que en estrellas sin oír deseos De socar una rosa lejos a de tontos Floring, flying, there's not a start in heaven that we can't reach If you're trying, yeah we're breaking free Mami, yo sé que no estás bien y piensas que ya te quedé de querer Estás equivocada, yo lo sé que fallé Porque fui en pie la noche de ayer Siempre me arregló una cinta en tus cabellos Una flor en tu ventana Un canario en tu balcón Hoy te veo arreglada Porque ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a... Para frenar, para evitar, sin explicarlo No hay que ser sabio para todo Hola pipis, ¿cómo andan? Bueno, este video es un poco diferente Sophie Morandi me nominó al Footy Challenge Que consiste en cantar la canción de Footy Claramente lo voy a hacer Pero antes que nada quiero invitarlos a ustedes a participar Los que quieran subir su video Tienen que utilizar el hashtag Footy Challenge I've always been the kind of girl That hated my face So afraid to tell the world What I've got you say But I have this dream Right inside Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa Que no me haya olvidado Espera, por favor no te vayas Analiza